Entrevistamos a doña Ana Vila Joya, que es una joya de amiga, de persona, la quiere todo el mundo en Marbella y esta es la fiesta que pone ya fin al mes de agosto, al veranito y a mucha gente se va y ella sabe mucho de eso porque trabaja en su clínica y es una mujer trabajadora también, además de ser maravillosa y que está guapísima. Muchas gracias, muchas gracias de verdad Elenita y nada, me gusta mucho estar aquí, de verdad le agradezco esta invitación porque además es muy bonito que veo muchos colegas tuyos como se dice en el Argo, muchos colegas que tienen sus clínicas, trabajáis juntas, os conocéis de muchos años. Colaboramos mucho, sí, colaboramos mucho sobre todo a la hora de poner bellas y esbestas a las señoras y a los señores que cada vez tenemos más, sobre todo porque ellos también se cuidan, entonces pues le hacemos su botox, su ácido hialurónico, sus vitaminas y están todos radiantes. Claro, o sea, y su última decisión de dar un consejo para retrasar el envejecimiento. Mira, importante no solamente es el inyectarte sino que también la alimentación, la alimentación hace mucho, beber mucha agua, hidratarse es importantísimo y luego pues hacerse sus retoquitos devotos, de hialurónicos, pues siempre nos hace falta de vez en cuando para darnos ese ánimo en la carita. Antes muerta que sencilla, ¿no? Sí, que hay que cuidarse y es verdad que teniendo posibilidad de tener personas, cirujano como es usted, doña Ana, que nos pone a servicio de todo el mundo, estar bien, porque vamos a estar mal, pudiendo estar bien. Lo que pasa es que yo ya no, pero en una época sí hacía muchas liposucciones, pero ahora solo me dedico a tratamientos menos agresivos, son tratamientos que en media hora la gente sale cambiada, sale bien, muy fresca y pues guapa, que es lo importante, con buen resultado y en inmediato. Bueno, ahora hemos coincidido en alguna de las fiestas de Marbella, como la de nuestra querida Rosa, que también está hoy aquí. ¿Cómo has visto este año el verano en Marbella? Bueno, este verano ha sido muy movido, de verdad que fiesta, más fiesta, más fiesta y bueno, pues es que hay que estar aquí, ¿no? Hay que estar presente para que vean que tú también estás en la movida Marbella. Claro que sí, bueno, ya se nos va el verano, se nos va agosto por lo menos. Qué pena. Nos queda ya este coletacillo. Bueno, pues a mal tiempo, buena cara. Bueno, esperamos verte mucho, Ana. Gracias. También te felicitamos por tu cumpleaños, que tú decías. Bueno, mucha gente te está felicitando y yo también quería unirme a esas felicitaciones. Y que sigas dos cosas en una. Que cumplas muchos más y que sigas tan maravillosa como tenemos hoy, gracias Ana. Muchas gracias, Elena, gracias. Como han alcanzado los años, un mundo tan diferente. Ya que estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Y parece que fue anoche, que bailamos abrazados, que jugamos sin te quiero. Y con el amor, que nos va a separar, que nos va a separar, que nos va a separar, que nos va a separar. Y con el amor, que nos va a separar, que nos va a separar, que nos va a separar, que nos va a separar. Bueno, la verdad es que Ana ha sabido muy bien elegir a sus invitados. Porque siempre o bien le une una amistad y también porque se complementa tanto la belleza en todos los sentidos. Si hablamos de la estética, también hablamos de la buena alimentación, de la nutrición. Que hay muchas amigas suyas también de ese sector. Y por supuesto, de la moda. Porque claro, si estamos muy bellos, tenemos un cuti precioso. Pero, ¿qué me dices de la ropa, Patricia? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí disfrutando el cumpleaños de nuestra amiga Ana Vila Joya. En un ambiente muy bonito, un lugar precioso, una música de fondo hermosa. Y amigos como ustedes y muchos que están aquí presentes, disfrutando. La verdad es que la ropa hace mucho también para realzar la belleza. Bueno, sin duda una noche es ideal para ponerse atuendos, que uno no suele ponerse ni para ir a la playa, ni para ir, estoy hablando del verano, ¿no? Y ahí, bueno, aprovechamos para sacar esa ropa un poco más llamativa, más brillante, para agasajar las noches de Marbella, ¿no? Bueno, la verdad es que ya empezamos a ver los escaparates con los abrigos. Pero yo sé que tú también te adelantas a la moda. También llevas lo que es la temporada con tus abrigos, precioso. ¿Y se vende en verano mucho de invierno, Patricia? Se vendía muchísimo de invierno porque venía mucho turismo que viene proveniente de sitios fríos. Entonces se adelantan y compran. En julio, agosto no mucho. A partir de septiembre empieza a venir turismo que ya consume, digamos, la temporada de otoño, digamos, ¿no? Bueno, este año que has estado tú en el hotel, que has visto todo tipo de turista, ¿qué nacionalidad? ¿Marroquíes me decías también o árabes o qué tipo de...? Bueno, marroquíes no he visto mucho. Vi mucho de Saudi Arabia, Saudi árabes bastantes. Después, claro, de los países del Medio Oriente, pero no lo puedo especificar de dónde porque vi mucho a mujer con la cara tapada, con el velo, así que no sé realmente de dónde. Y después muchos sudamericanos, muchos de mi país, muchos argentinos han venido. Está muy bien porque, bueno, está muy caro Argentina, está muy devaluado el peso. La vida es muy cara y aquí realmente encuentran un paraíso en Marbella. Así que se empezó a correr la voz y están viniendo muchos argentinos, brasileros. Así que bienvenido todos los hermanos latinoamericanos. Muy bien, pues muchas gracias Patricia. Y ya nos contará más adelante, pues todo de la Universidad de Tel Aviv, tu proyecto futuro. Que me apetece mucho tenerte en entrevista y escucharte. Muchas gracias Patricia. Muchísimas gracias a ti. ¡A ver esas manos arriba! ¡Ahí va, ahí va! Y todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie en solo, siempre hay alguien. No hay que llorar, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. No hay que llorar, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. Todo aquel que piense que este tiempo va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara. Todo pasa, todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie en solo, siempre hay alguien. ¡Ah! No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. No hay que llorar, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. No hay que llorar, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando. A ver esas manos arriba, como dice. Pa, 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 he, 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 ¡Arriba! ¡Hombro, hombro, hombro! Para reír y llorar, para gozar, hay que vivir cantando Para reír y llorar, para gozar, hay que vivir cantando Para reír y llorar, para gozar, hay que vivir cantando